Mi infancia fue muy bonita mientras vivió mi abuela, porque mi mamá se iba a trabajar y me quedaba al cuidado de mi abuela. A los 7 años muere ella y para mí es una gran tortura porque empiezo a sentirme solo, empiezo a quedarme en un cuarto solo, mientras mi mamá lógicamente tenía que ir a trabajar porque ¿quién me iba a alimentar? Y me dejaban encerrado en un cuarto solo, de los 7 años hasta los 12 años más o menos vivía esa vida. Si íbamos al parque teníamos que consumir, hasta que un día lo lograron y me puse de acuerdo con un amigo, un vecino. Y tomamos esa mala decisión, esa noche fumamos la marihuana, fue lo primero que nosotros consumimos marihuana. Y así fuimos haciendo como un proceso dentro del vicio hasta que llegamos a conocer el bazuco, que es lo peor, o sea es el estado de droga más feo que puede haber. Los síntomas del bazuco son apartarme, sentirme mal, sentirme perseguido, sentirme nervioso, alterar todo mi sistema nervioso y no quiero ni hablar con nadie, se vuelve uno antisocial, no quiere compartir, solamente quiere estar sintiendo esa sensación horrible que es de sentirse uno perseguido, sentirse nervioso. Pero tiene un éxito rotundo en las personas porque en lugar de crear una reacción contraria como que lo atrae a uno, como esa adrenalina de sentirse uno nervioso, como ver las cosas desde un punto de vista más difícil. Muchos pensamos que salimos a la calle y ya listo, voy a robar pero no voy a fumar. Eso es una mentira porque un abismo lleva a otro abismo, si yo salgo a robar termino soplando, ¿cierto? Fumando. Un habitante de calle ve la ciudad como una selva de concreto porque él sale a hacer su plata como sea. A él no le importa, si yo voy a buscar mi plata para mis trabas, digámoslo así, yo tengo que salir a hacer mal porque a las buenas voy a recoger solo moneditas y muchas personas no estamos como en condiciones de que llego con lo de una trabita y quedarme ahí todo el día con una sola traba, no. Cada vez que nos vamos metiendo más en el mismo queremos más, 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 más. Entonces es donde llegamos a hacerle daño a las personas y a delinquir. Y muchas personas le colaboran por miedo. Tú ves un indigente todo sucio, todo cochino, con el pelo pegado y oliendo a diablos y tú porque no se te arrime. Tome, tome, le da la moneda y chao. Eso es lo que no debemos hacer. Debemos utilizar las herramientas para traerlos a un sitio como este. Ninguna satisfacción me brinda la droga, ninguna. Sé y puedo decirlo con toda la certeza que ningún adicto puede decir que es feliz en el momento en que consume bazuco. Es un infierno, es algo muy feo. Hice muchas cosas negativas y estoy pagando esas consecuencias. A mi edad no tengo nada, lo único que tengo es ganas de salir adelante a recuperar todo lo que perdí. Y no es tan fácil como uno cree. Hay que esforzarse mucho. Me cansé de vivir en un potrero, me cansé de estar suplicando por comida, me cansé de sentirme mal, me cansé de estar sucio. Y tomé la decisión de volver a ser el hugo que fui hace 30 años. Me siento feliz de estar sano en sobriedad porque hacía más de 30 años que no sentía que mi cerebro funciona sin droga. No sentía la libertad de poder hablar sin estar pensando, bueno, a qué hora se va a acabar esto para yo salir a seguir consumiendo. Ahora vivo en paz, vivo tranquilo, vivo relajado. Y sí, estoy muy contento de estar aquí.